del Consejo General del Instituto Federal Electoral y a partir del 22 de diciembre de 2005 funge como consejera electoral propietaria del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. El 20 de enero de 2006 asumió el cargo de consejera presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y presidenta del Comité de Radiodifusión y como integrante de las comisiones de fiscalización y administración. A partir del 11 de enero del 2010 es presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica e integrante de las comisiones de fiscalización de normatividad y transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal. También es integrante del comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de jefe de gobierno en el 2012. Consejera tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, desagradecer al Instituto Politécnico Nacional, a la doctora Bustamante Díez, la invitación a participar en este foro y desde luego a todas las organizaciones e instituciones participantes, a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, al IFAI y desde luego a mi instituto, al Instituto Electoral del Distrito Federal. Y también es un honor compartir esta mesa con el licenciado Fara y también con el licenciado Álvarez Ugarte. Estoy segura que tendremos al final un debate interesante respecto a lo que venimos aquí a exponer ante todos ustedes. A mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, organizar mi exposición en tres temas. El primero, o en tres apartados distintos. El primero tendría que ver brevemente con una breve clasificación de los derechos humanos y una diferencia o la diferencia que ha establecido el régimen jurídico mexicano con los derechos políticos en particular, en lo que tiene que ver con su defensa jurisdiccional. El segundo, una descripción de las tecnologías de la información y el papel que juegan respecto de la operación y ejercicio de los derechos fundamentales. Y un tercer apartado, ya un análisis más puntual respecto a las tecnologías de la información y cómo inciden específicamente en el ejercicio de estos derechos. Y obviamente, como ya se leyó en mi currículum, lo voy a hacer particularmente referido al ámbito electoral, al ejercicio del derecho al voto. Entonces, empezaré por el primer tema. Como bien saben, históricamente los derechos humanos se refiere a un catálogo de derecho específico de derechos de todos los individuos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos por pertenecer al género humano. Entre ellos podemos rescatar o puntualizar principalmente el derecho a la vida o a la libertad, por mencionar algunos de ellos, pero también es importante señalar que este catálogo no ha permanecido inerme, se ha ido moviendo, se ha ido actualizando y se ha ido ampliando. Es así que podemos hablar de cuando menos tres generaciones de derechos humanos, la primera que comprende las clásicas tablas de derechos políticos y civiles y que tienen que ver o que nacen con las revoluciones liberales de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, principalmente que se asocian esta primera gama de derechos con los derechos de libertad. Una segunda etapa que tiene que ver con los derechos sociales, los derechos sociales económicos y culturales y que han sido proclamados o fueron proclamados por el pensamiento socialista a raíz de la revolución industrial principalmente. Y una tercera etapa que comprende a los nuevos derechos, como son el derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la planificación familiar, al uso y a los avances de la ciencia y tecnología y a los derechos del consumidor. Estos derechos se asocian claramente a los derechos que hemos denominado de solidaridad y que nos involucran a todos, en tanto que su uso tiene injerencia o impacta a todos en tanto habitantes de este planeta. El énfasis que quiero hacer o la diferencia respecto a derechos humanos o derechos políticos como una especie o categoría de derechos humanos, tiene que ver con que a mi juicio en el aspecto jurídico mexicano ha tenido una diferenciación tajante, lo que tiene que ver en la defensa jurisdiccional de los derechos políticos, particularmente lo que tiene que ver con los derechos políticos electorales del ciudadano. Es así que si bien no se puede hablar de una diferencia clara entre derechos humanos y derechos políticos, sino solamente de una subespecie, su regulación si ha ido por rutas separadas, su protección jurídica también y es así que esta diferencia tiene que ver más que nada no con una naturaleza jurídica, sino con una naturaleza más que nada histórica y si me lo permiten, con una razón pragmática respecto de la defensa de este tipo de derechos. Los derechos civiles son los que se conceden a la persona solamente por el hecho de ser persona, de pertenecer al género humano y los derechos políticos tienen que ver con su participación activa en el Estado, es decir, estos derechos se otorgan al ciudadano cuando cumple determinadas características que lo hacen acceder o lo hacen ser o calificar como ciudadano. En el caso de México tiene que ver particularmente con dos condiciones, cumplir 18 años y tener un modo honesto de vida. Respecto a este punto, habría que señalar además que en nuestro país podría decirse que ha sido claro que las calidades del voto o lo que tiene que ver con el voto, que tiene que ser libre, secreto, universal y directo, parece ahora una obviedad que estemos hablando de estos temas y concretamente de lo que tiene que ver con un sufragio universal. Sin embargo, y aunque ya teníamos garantizado el derecho universal particularmente respecto del ejercicio del sufragio, hemos tenido que avanzar mucho en lo que tiene que ver con refirme democrático, construcción de leyes e instituciones democráticas para garantizar el ejercicio adecuado de este derecho de todos los ciudadanos de este país, concretamente en lo que se refiere a mi ámbito de actuación de los ciudadanos del Distrito Federal, es un punto que abordaré más tarde dentro de esta exposición. Sin embargo, les quiero traer a la mente, seguramente todos ustedes recordarán tres ejemplos que nos ayudarán a poner en claro a qué me refiero con la diferencia que ha hecho el régimen jurídico mexicano respecto de la tutela de derechos humanos en general y respecto de derechos políticos en particular. Tiene que ver con determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son los tres casos muy recientes. El primero tiene que ver con el amparo interpuesto por el ciudadano Jorge Castañeda en contra de diversos artículos del Código Electoral de Procedimientos a Instituciones Electorales entonces vigente en el año 2000, en virtud del cual tanto con base en la propia norma y con la determinación del IFE de negarle su registro como candidato ciudadano para contender en la elección presidencial del año 2000. Este es uno de los primeros ejemplos en que si bien se declara el juicio de amparo se desecha por improcedente en virtud de que el amparo no procede en actos de naturaleza electoral, en este sentido la Suprema Corte empieza a delinear ya un punto que parece importante para nosotros que estamos en el ámbito justamente electoral y que tiene que ver con que a pesar de que los actos tengan naturaleza fundamentalmente electoral puede proceder el amparo si se trata o si se confirma alguna violación de garantías individuales. Un segundo caso tiene que ver con también un juicio de amparo interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso se impugnaban las sanciones impuestas por el IFE en contra de dicho partido político. También desde luego dicho juicio fue desechado por improcedencia y habría que decir también que tenía que ver con la naturaleza electoral, pero es aquí un segundo caso en el que la Corte determina muy claramente que no es procedente el juicio de amparo en este caso, pero que siempre queda abierta la puerta para interponer este juicio si se determina alguna violación de garantías individuales. Y un tercer caso que tenemos todavía más reciente tiene que ver con las solicitudes de información de ciudadanos y de medios de información que tenía que ver con las boletas electorales de la elección de presidente de la República del año 2006. Aquí tanto ciudadanos como medios de comunicación interpusieron o presentaron juicios de amparo, resolvieron dichos juicios tanto la autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la Suprema Corte. En ambos casos obviamente cada una de las autoridades se abocó a determinar distintos agravios, el primero de ellos, el Tribunal, se abocó a determinar si las boletas constituían documentación y si por tanto habría que hacerlas del conocimiento público y la Corte se abocó a determinar si se estaba violentando el derecho de acceso a la información en virtud de la denegación de las boletas electorales que hizo el Instituto Federal Electoral. En ambos casos se desechan los juicios de amparo, pero otra vez la propia Corte insiste en que a pesar de la naturaleza electoral de los tres casos es posible interponer este juicio siempre que se presuma la violación de garantías individuales. Repito esto con mucho énfasis porque me parece que estamos o llegamos ya a un punto en que empezamos a ver ya todos los derechos humanos, cómo inciden en la esfera global de derechos de todos los seres humanos y que no podemos encajonar cada uno de los derechos como derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sino simplemente nos ayudan a un estudio mucho más pragmático de qué incorporan y cómo fueron incorporadas a la esfera de derechos de los ciudadanos cada uno de este tipo de derechos, pero que todos y cada uno inciden en los derechos y en la esfera jurídica de los ciudadanos. Es así que muchas veces la Corte y diversas autoridades e incluso las instituciones electorales nos vemos en la disyuntiva de determinar cuál de los derechos respecto de los cuales estamos juzgando algún asunto tiene preponderancia en el caso concreto y tenemos que resolver y sentar criterios en muchos de los casos respecto de libertad de expresión versus libertad de información, etcétera, una gran gama. Otro tema que me gustaría abordar y que ya se dijo aquí, ya se señaló también aquí, es lo que se refiere al derecho de la información. En lo que tiene que ver con el ámbito político electoral particularmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado con toda claridad que si bien no constituye, así lo dice la sentencia de ese tribunal, un derecho humano propiamente dicho, sí es un derecho que presupone el adecuado ejercicio de otro derecho político que es el de votar, es decir, un ciudadano mejor y oportunamente informado está en mejores posibilidades de hacer ejercicio del voto y por tanto este derecho a la información presupone un adecuado ejercicio de otro derecho fundamental que es el ejercicio al sufragio. Aquí he solamente tratado de brevemente ir enfocando esta exposición al tema que a mí me llama y que me atrajo a este foro cuando decidí aceptar la invitación y que tiene que ver propiamente con las tecnologías de la información. Como ya se dijo aquí, las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs, consisten en todos aquellos elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de información, principalmente de informática o a través de informática, internet y telecomunicaciones. Su uso entre los habitantes de una población ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en dicha sociedad, ya que aumenta el conglomerado de usuarios que las utilizan como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. Esto claramente nos lleva a determinar que estas tecnologías, tanto de información y comunicación, si juegan un papel relevante en la vida de todos los habitantes del país, es por demás decir que juegan un papel relevante en el ejercicio, conocimiento, tutela y conocimiento de los vehículos y mecanismos con los cuales podemos hacer ejercicio y defensa de nuestros derechos humanos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, son casi 35 millones de personas las que hacen uso de internet en el país. Cabe señalar que de este número, la mayor parte lo hacen a través de redes sociales, el 61% hace uso de redes sociales, particularmente a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. También hemos de señalar que si bien no estamos al nivel que los mayores países o los mayores usuarios de internet en el mundo, que también ya se dijo son China, Estados Unidos, Estados Unidos, Japón, la India, Brasil, Alemania, Reino Unido, Rusia, Francia y Corea, somos el principal usuario de internet en América Central. Seguidos por Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y Belice. También debo señalar que es palpable para todos los que estamos aquí presentes, la importancia del uso de internet para informarnos, para hacer pago de servicios, para allegarnos de información, para difundir, retener y transmitir diversa información y también en el ámbito electoral para difundir propagandas de partidos políticos, de candidatos, plataformas electorales y para llegarnos de información referente a las distintas etapas de los procesos electorales. El tema, como ya les dije que venía yo a plantear más a fondo, tiene que ver con una reforma electoral que tuvo lugar el 20 de diciembre del año pasado y en virtud de la cual se posibilitó a los habitantes del Distrito Federal que residen en el extranjero hacer ejercicio del voto para elegir a jefe de gobierno en el año 2012. Será la primera ocasión en que los habitantes del Distrito Federal puedan votar por jefe de gobierno el año que entra. Para poder lograr este adecuado ejercicio de derechos, el Instituto Electoral del Distrito Federal se dio a la tarea primero y de conformidad con la norma de constituir un comité para justamente desahogar todas las actividades que tienen que ver con recabar la votación en el extranjero. En segundo lugar, de tener reuniones con diversas autoridades, IFE, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Mexicanos en el Extranjero, etcétera. Con lo cual, hemos llevado a cabo un sinnúmero de actividades para desarrollar este nuevo derecho, por llamarlo así, de los habitantes del Distrito Federal. Ante lo cual, el Consejo General de este instituto, muy recientemente, el día 26 de agosto de este año, ha determinado que el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos del Distrito Federal que reside en el extranjero, que nosotros hemos denominado voto chilango, podrá ser por dos vías. La vía postal, que ya se utilizó en 2006, que fueron las elecciones más competidas que hemos tenido hasta este momento, y que incidió en un número alrededor de 33 mil votos, fueron los que se recibieron, y que de esos votos, cerca del 16.5% correspondieron a habitantes del Distrito Federal. Quiere decir que los defeños o chilangos son los que más participaron desde el extranjero para votar por Presidente de la República. Y aquí nuestro reto, nuestro gran reto que nos hemos propuesto para estas nuevas elecciones. La segunda manera en la que este instituto está analizando, llevar a cabo esta votación, tiene que ver justamente con el uso de tecnología. Tiene que ver con el uso del Internet y con el voto electrónico. El voto electrónico es uno de los votos más estudiados últimamente, es uno de los votos más analizados por todos los países, principalmente europeos y asiáticos. El voto electrónico, habría que señalar que existen dos posibilidades en las que se puede hacer ejercicio del sufragio a través del voto electrónico, puede ser de modo presencial o de modo remoto. El modo presencial consiste en ir a votar a una urna electrónica o algún dispositivo electrónico, acudir a una mesa electoral, como lo hacemos actualmente para ir a votar por cualquier cargo de elección popular. Y el voto electrónico consiste en hacerlo a través de dispositivos móviles o por Internet, un teléfono o en cualquier portal de Internet, café Internet, computadora personal, en casa, universidad o donde se quiera accesar. Es un gran reto para las autoridades electorales poder ofrecer a los habitantes del Distrito Federal que residen temporal o permanentemente en el extranjero, la oportunidad de hacer uso de la tecnología para votar. Creemos y estamos apostando fuerte porque la tecnología ayudará a reducir costos respecto a la información, a los cómputos electorales. Ayudará a reducir costos respecto a los materiales que tenemos que imprimir, las boletas, las medidas de seguridad que tienen que tener. ayudará también a reducir el número de ciudadanos que se tendrán que capacitar e insacular para ser miembros o para integrar mesas directivas de casilla. Y también es un reto para nosotros como capital del país poder estar a la vanguardia tecnológicamente, si bien lo hemos hecho ya con la urna electrónica, desde 2006 iniciamos, gracias también al Instituto Politécnico Nacional, la votación con urnas electrónicas, no de manera vinculante. En 2009 lo hicimos ya de manera vinculante. Se votó ya por jefes delegacionales y por diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de forma vinculante. Hubo una urna electrónica en cada distrito electoral. Las urnas electrónicas no fueron impugnadas en lo que se refiere a la votación, ni al funcionamiento, ni al software, ni… La verdad es que no tuvimos ningún problema respecto al uso de tecnología. El uso del internet, hemos visto o se ha dado a notar en la prensa, que ha llamado a resistencias de distintos partidos políticos y actores, y creemos que tiene que ver con dos razones. Primero, por falta de información respecto a cómo funciona la votación electrónica, y eso desde luego es una actividad que nosotros tenemos que cubrir, informar tanto a partidos políticos como a ciudadanos, cómo se llevará puntualmente el ejercicio del voto por internet. Y la segunda, porque se señala que son ejercicios costosos, porque no hay seguridad en la red, porque se puede caer el sistema, etcétera. Creemos que, cuando menos yo particularmente y a título personal, creo que tenemos que avanzar en esta ruta. Creo que tenemos que pensar incluso en incorporar las tecnologías de la información a la votación en el propio país. Creo que tenemos que dejar atrás toda la desconfianza sobre la que está construida el propio sistema electoral, que hace que sea mucho, muy cara la organización de los procesos electorales, que es uno de los grandes reclamos de la ciudadanía. Primero, los elevados costos de la democracia, y creo que esta es una manera de incidir. Creo que en este tema del voto por internet, se unen dos grandes temas de este foro, que tienen que ver primero el de derechos humanos, y después el de uso de las tecnologías de la información. La ampliación de derechos que ha hecho la ley electoral y que no ha hecho la ley electoral federal, y que no hicieron los legisladores su trabajo en 2006 para reformar la complicada vía por la que se vota desde el extranjero a nivel federal por presidente de la República, sí se ha hecho en el Distrito Federal, y sí lo haremos nosotros para poder ofrecer esta conjunción respecto a ampliación de derechos, que tiene que ver con el ejercicio efectivo de un derecho humano, como es el del sufragio, con un modo ágil, eficiente, y menos costoso de hacerlo, que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la consejera. Ahora voy a presentarles a Ramiro Álvarez Ugarte, él es abogado por la Universidad Católica Argentina y tiene un máster en Derecho por la Universidad de Colombia, se ha desempeñado como abogado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ha trabajado en el área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles. También ha cursado una maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés, y durante 2006 trabajó como periodista en distintos medios de Buenos Aires. Ha sido profesor de elementos de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente es el director del área de acceso a la información de la Asociación por los Derechos Civiles en Buenos Aires, Argentina. Por favor. Bueno, muchas gracias, Sergio. En primer lugar, como hicieron mis colegas, quería agradecer al Instituto Politécnico Nacional por la invitación, como decía también a la Defensoría y a las organizaciones patrocinantes. Para mí es un honor estar en este panel, y a diferencia de mis colegas me voy a basar en una presentación a modo de guía. Cuando acepté la invitación, me puse a pensar, digamos, cómo vincular estos dos temas, ¿no? Derechos Humanos, un tema en el que trabajé durante varios años, y Ciberespacio, que es, digamos, un espacio en el que vivo todos los días. Y desde este punto de vista, pensé en ofrecer una perspectiva, digamos, diferente en función de dónde vengo, que de dónde vengo es la sociedad civil. En este sentido, me voy a concentrar específicamente en el derecho a la libertad de expresión, en el derecho al acceso a la información. Yo trabajo en la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG de Buenos Aires, que trabaja estos temas y otros más, pero también represento a la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que es un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil de distintos países de las Américas, de Estados Unidos hasta Argentina y Chile, que trabajan en la agenda de libertad de expresión y acceso a la información en distintos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito del sistema interamericano. Desde este punto de vista, la libertad de expresión y el acceso a la información son dos derechos que conocemos relativamente bien, ¿no? Es decir, cuando yo comencé a estudiar estos temas, Internet era una cosa que existía ya, pero estaba disponible para muy pocos, tal vez en algunas universidades, en algunos colegios, pero no era algo diario, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió al pensar estos temas en vinculación con el ciberespacio es que estos derechos cambian cuando uno los vincula o los empieza a pensar en el ámbito del ciberespacio. Y cambian de una forma que no necesariamente pierden su esencia, pero sí, digamos, surgen nuevos desafíos, nuevos problemas y nuevos puntos de vista que es necesario tener en cuenta para juzgar, digamos...